Bueno amigos, me ha agarrado un poco la noche como pueden ver, pero pues igual voy a tratar de grabar esta otra parte de lo que sería la piensa de pilates, que como pueden ver yo acá estoy, acabo de hacer la limpieza, tenía la limpieza de este estanque, vean, no sé si lo pueden apreciar bien, pero ahí lo que tengo es que volcarlo adentro del estanque, ya llenándolo con el agua nuevo, que es lo útil y lo está. Entonces, como podemos ver, les voy a mostrar como lo estoy resquenando, vean, por acá va la tubería, pues por acá tengo la limpieza, que es la que me está, me lo estoy dando un poco de impulso para que, después el agua pueda subir, y el agua la tengo como, como les había dicho, se deja, unos días. Y pues, ya tengo acá en estos estanques, podemos ver de acá, es de donde la estoy agarrando para poderla llevar para arriba, vean, ya sé los estanques están un poco más altos, y por eso, me ha tocado usar la bomba, ya le dije, la que tengo es una bomba de medio HP. Y pues, ya vemos que ahí está funcionando bastante bien, pues, vean la cantidad de agua que me está subiendo, por aquí tengo lo que serían los pilates que estaban en estos estanques, vean como estaba también el agua ya de oscura, por eso, pues, decidí cambiársela, ya tenía el agua, ya lista de yacerillas para poderla cambiar, pero, pues, no me había quedado tiempo de hacerlo. Y ahora que me decidí, pues, como ya pudieron ver, me agarró la noche, pero, bueno, ya falta poco, ya solamente me haría falta, lo que sería volverla a echar al estanque, pues, ya se está comenzando a llenar, con agua limpia. Y pues, amigos, el agua que se guste en estos, pues, pueden ver, está agua cristalina, yo hago aquí los cambios, y vamos a ir, está agua, ya les dije, está bien mucho, pues, si ustedes van a usar agua con cloro, lo que tendría que empezar sería llenar en instanques, como ya los mostré, y, pues, dejarlo aproximadamente de una semana, para que el flore que trae el agua potable, para que se pueda evaporar, y luego, pues, poderlo usar ustedes para lo que serían, el agua de sus filapias, y, pues, como podemos ver, ahí está, los amigos, estoy así, acercándoselo bastante, porque, estoy grabando con el flash de la cámara, y, pues, no te alcanza a ver si lo pongo de ahí lejos, pero igual, ya voy a compartirles, veanme, aquí están los filapias, que ya les había dicho, pues, voy a ver si les puedo agarrar, alguna, para mostrarles el tamaño, vean, no sé si pudieron observarla por ahí, pero igual, pues, ya están llegando a la talla de, creo que serían dos por libros, vean, a ver si puedo agarrar una, si se deja, vean amigos, aquí está, compárenla, compárenla, compárenla con el tamaño de mi mano, permítanme, vean, todo está casi igual, en este tamaño, entre todas las que está en este estanque, pues, la otra, la más grande, yo siempre la mantengo en el estanque, que ya les mostré, que es el estanque, redondo, vean, pues, nada amigos, la idea es compartirles, cómo se va trabajando, en lo que sería la crianza de las filapias, vean, pues, vean que están, sanas, cuando, pues, les voy a explicar en el siguiente video, para que ustedes sepan, cómo se detecta si una tilapia tiene enfermedades o no, pues, vean el siguiente video amigos, chono, chono, chono,